Y comenzaremos a hablar de lo que quiero hablar y no es otra cosa que de la esperanza. En Venezuela hay como un apaciguamiento, como un letargo, como una inseguridad, como una desconfianza total. Porque no se le habla claro, mucha gente no habla claro. Y los que se sienten, por supuesto, representar a la tiranía, nadie les cree. Y los que hablan en nombre del interino, tampoco se les cree. Pero es que no se les cree porque no basta la palabra. La palabra debe ir acompañada con esto. Cuando alguien dice algo o promete algo y no lo cumple, empieza a desaparecer, o mejor dicho, empieza a comenzar o comienza las dudas sobre el propósito de quien está representando el interino. No es asunto de pelear con la oposición o con el interino. No, no. Hoy quiero hablar es de cómo interpretar el sentimiento de la gente en medio de una pandemia, de una crisis, de escasez. No sé, el venezolano que nos hemos caracterizado por ser personas de buen humor. Ese buen humor se está perdiendo inclusive. Bueno, no, no se reacciona con la misma fluidez que se reaccionaba antes. La gente a veces uno ve rostros tristes, cosa que no me gusta ver rostros tristes. Y la tristeza es el reflejo de la desesperanza. Como nosotros, quienes de alguna manera tenemos contacto con personas a diario, bien sea a través de los medios, digo los medios de este medio o presencial en algunas reuniones a pesar de la del distanciamiento físico. Nosotros como como ciudadanos tenemos que hablar, sembrar esperanzas. Claro que sí, esa es una misión de cualquier cristiano, de cualquier persona, pero las esperanzas no se siembran mintiendo. Las esperanzas se siembran, es o se dan, es reconociendo los hechos que están ocurriendo y además de transmitirnos nosotros mismos de qué podemos ser capaces de hacer. Vamos a tratar de graficar esto. Por ejemplo, la semana pasada, vámonos al plano político que es la transmisión del día de hoy. La semana pasada nuevamente Juan Guaidó hizo un llamado a ciertas personas, a las organizaciones, porque bueno, quería como fijar la ruta. Una ruta que ya se había fijado el año pasado con los tres pasos estos que se convirtieron en una cantaleta. Todo el mundo se los aprendió de memoria. Bastantes memes sacaron con el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Entonces, pero no llegamos a absolutamente nada. Hay gente dice, pero no le echen la culpa a Guaidó, mire, porque es un muchacho. La otra vez alguien me contestó por Twitter, pero bueno, usted puede ser papá de él. Ya va, un momento, esto no es mi familiaridad. Esto es algo muy, muy grave para estar diciendo que es un muchacho. No, él fue candidato a diputado y se eligió diputado y ejerce la representación y fue el designado. Pues aquí no vale problema de edades o no, porque si no, tremendo es irresponsable, irresponsable a quien eligió un muchacho que no se le puede reclamar nada porque es un muchacho. No, esa no. Esto no es cuestión de edad ni generacional. Esto es un problema de millones de venezolanos. Aquí hace ayer escribí algo que decía por la calle del medio. Mire, ustedes saben cómo se recupera la esperanza aquí en Venezuela ya de una vez. Primero, el que se mete en política en una tiranía tiene que asumir los riesgos, porque tiene que asumir riesgos. Estar metido en política y opinar duro contra el régimen sin negociar las declaraciones, por supuesto que es un riesgo. Cuando me dicen que está dejando el pellejo, el pellejo lo está dejando la gente que está perdiendo las esperanzas. A esa gente que uno ve triste, esa gente que uno ve en la cola, esa gente que está esperando que cierre. Mejor dicho, que abran las fronteras o que abran los aeropuertos o que se acabe la pandemia para irse, para que sepan. Ok, aquí si no tuviésemos una pandemia mundial, la diáspora en Venezuela y lo digo con con cruda realidad, porque es lo que siento. La gente ya quedaría menos de la mitad del país para que eso es lo que yo siento. La gente lo que se quiere es ir porque no tiene esperanza y no tiene esperanzas porque no se le sabe decir que sí debe haber esperanza. Pero si debe haber esperanza, sí y solo si se le hable claro. ¿Y quién es el que tiene que hablar? Claro, construir verdades, construir opiniones. Siempre cito a don Miguel de Unamuno, el rector magnífico de la Universidad de Salamanca. Siempre la opinión de las mayorías es más creíble que el de las minorías. Lamentablemente, yo creo que siempre he estado en la opinión de las minorías, porque siempre se imponen las mayorías, las opiniones que se generan a través de. Pero gracias a Dios existen estos medios, el Instagram, el Twitter, el Facebook, la cuestión es esta que uno puede expresar. Sí, al menos el sentir sin ser censurados. Bueno, la opinión de las mayorías siempre las construían los medios y tal. Bueno, los influencers ahora en este lenguaje debemos hablar con sinceridad. Los representantes de la oposición ya saben que solos no vamos a poder, que aquí no va a salir más nadie a ningún llamado de nadie o saldrán muy pocos, porque nos estamos enfrentando a unos criminales y eso lo sabe todo el mundo, todo el mundo. ¿Qué queremos? No dicen que nadie en la comunidad internacional no va a intervenir si no hay gente en la calle. Eso me lo están diciendo a mí hace 20 años, 20 años más o menos, quizás un poquito menos ahora. Ok, aquí de una vez ya esos días, esos 10 días que dijo Juan Guaidó para definir la hoja de ruta. No, lo que debe de establecerse es los pasos que se van a hacer para el cese de la usurpación. Eso es como planteando al Estados Unidos, a Colombia, a Brasil, a Israel, a los que sean. Ok, la conformación de una coalición militar internacional y ofrecerle algo a cambio. Nadie va a venir de filántropo a salvarnos el pellejo a los venezolanos porque son buena gente los gringos o porque son buena gente los colombianos. No, a ellos les interesa es su país, nosotros los venezolanos que resolvamos nuestros problemas. Así nadie nos va a salvar. Nadie, porque eso representa un costo muy grande para cualquier país que se meta aquí en Venezuela ayudarnos. Bueno, costo, no estoy hablando solo en dinero, estoy hablando de costo político, costos humanos. Aquí me dicen 280 venezolanos varados aquí en Argentina, pedimos por favor que nos ayuden a trasladar. Claro, están varados porque en todos lados hay pandemia. Entonces hay que ofrecerle. Ok, necesitamos una fuerza armada que no tenemos. Esa fuerza armada aquí es un parapeto, es un parapeto. Sí, lamentablemente la destartalaron todas. Ok, habrá gente con ganas de recuperarla, pero no la va a poder recuperar sin una ayuda y esa ayuda tiene que ser de fuerza. No hay otra manera. Si usted está rodeado de unos malandros armados, ¿cómo, cómo, cómo usted puede desarmarlos? Dígame, tiene que desarmarlos con alguien más armado que ellos o más numerosos que ellos y armados. No es para asesinar, es para mostrar músculo. Pero yo no veo interés en esa gente encabezada por Guaidó y esos voceros, el G4 o del Frente Amplio o de la MUD, en hacer lo que yo les estoy diciendo. Aquí lo que hay que ofrecer en concesión a quien se involucre, una ganancia para ese país también. Sí, lo digo así. ¿Cuál es el problema? Concesión, minera, petroquímica, la CBG, X, X. Porque ellos también tienen que representar, deben obtener alguna contraprestación o no, o no. O sea, ¿quién va a venir a salvarnos? Ah, bueno, si ven comprometida la paz del hemisferio, pudiera lo que hay Estados Unidos preocuparse si no, si no, si no llega a un arreglo para que esa esa paz del hemisferio no, no los pueda afectar a ellos. Nosotros tenemos que ofrecerle, no renunciar a nuestra soberanía, al contrario, utilizar la soberanía para llegar a alguna negociación con estos países, una negociación de cooperación militar, que no tenemos una fuerza militar y hay una banda criminal apoderada del país. ¿O no? Bueno, si Guaidó no quiere echarle pichón, ni Lamu quiere echarle pichón, pues generemos opinión nosotros los ciudadanos para ser escuchados. Probablemente no existe a quién entregarle el poder por ponerle, porque bueno, Guaidó está cómodo, pues, con monómeros, con esto, con lo otro, con su gente. Pero se puede llamar es un gobierno de un gobierno encargado o un gobierno interino. No, eso no es. Eso es un es un decir que el presidente interino presidente es quien gobierna. ¿Ha hecho algún acto de gobierno? Aparte del económico o las negociaciones financieras a través de CIDGO, monómeros y todas estas ayudas humanitarias. Eso es lo único, porque ninguna orden, ninguna ley, ningún se ha cumplido aquí en Venezuela ordenada por el intinerato o si no aquí quien gobierna la tiranía. No, no nos gusta decirlo, pero hay que decirlo o que cuando dice Maduro tal cosa, el aumento de sueldo. ¿Quién es Maduro? No es Guaidó. Entonces Maduro el tirano. Guaidó el interino que no hace nada o si hace. Dígame hace a un llamado a todo. Dijo 10 días, pero en esos 10 días debe estar. Ey, vamos, bases militares multinacionales, multiamericanas en sitios estratégicos del país. Sí, firmando un convenio de cooperación militar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No somos soberanos para firmar con una potencia extranjera la instalación de bases militares para proteger la soberanía venezolana, para protegernos de los terroristas, para desalojar a la tiranía, para evitar todas estas cosas que se están viviendo o se están viendo acá. No somos soberanos para eso, para que somos soberanos. Tenemos la Asamblea Nacional y al presidente de la República, pero no se hace. No se hace. Ah, que es un riesgo. Sí, que es violento. Sí, claro que es violento. O es que no hay violencia ahorita. Lo que pasa es que la violencia la estamos recibiendo. Somos los que nos oponemos al régimen, no el régimen. Claro que va a haber violencia, pero la violencia será mayor o menor dependiendo los países que se involucren y el número de fuerzas que ingresen aquí en el país. Luego de allí vendrá la estabilización del país, la paz del país, la reinstitucionalización del país con los criminales que huyan y si se quedan encarcelados y el que se enfrente a ellos, ya verán lo que puede ocurrir. Es que pueden morir inocentes, pueden morir. Es que acaso no están muriendo inocentes. Estas cosas hay que decirlas y es la única manera de sembrar esperanza de que sí puede haber una vía, pero la vía tiene que ser de sinceridad, sin ambajes. Decir las cosas que uno dice y sospecha en privado, decirlo en público para decir no, en Venezuela sí podemos salir de esto. Claro que podemos salir y podemos recuperarlo. Ustedes no se imaginan lo rápido que podemos recuperar a Venezuela. Muy rápido, tanto económico como lo que sea. Que ustedes no se acuerdan la maravilla que era el metro de Caracas, por eso. Nadie botaba un papel, nadie. Era limpio, era pulcro. Pero eso, eso lo podemos volver a recuperar. Se han perdido valores, muchos valores se han perdido, pero es que se han perdido valores porque quienes ejercen la política, que son los más visibles, los gobernantes, que son los más visibles, que deben ser como ejemplo a seguir. Bueno, son unos inmorales y estoy hablando de lado y lado. Ojo, con excepciones, por supuesto, del lado opositor, porque el lado opositor también hay tipos, no solo bandidos, sino también con muy malos ejemplos. Para tratar de parecerse al pueblo, empiezan a hablar chavacano, empiezan a hablar con grosería, empiezan como que si eso, ese fuese el pueblo venezolano, no. Al ciudadano venezolano hay que tratarlo como ciudadano venezolano. No hay más si se te está ocupando una alta investidura de funcionario público, porque tú vas a hablar mal en, no sé, a través de los medios para parecerte a quién, a quién. Si la gente humilde lo que quiere es que sus hijos tengan una buena educación. Oye, este se parece bastante aquí al pueblo, tiene sabor a pueblo. Ay, Dios, tiene, es muy corrido en el pueblo. Eso es lo que nosotros queremos. Yo no quiero que Venezuela se ranchifique más de lo que está. Yo lo que quiero es una Venezuela educada, que esa gente que vive en el cerro o en el barrio más humilde de todos los barrios tenga una buena manera de comunicarse, que tenga una buena educación o es que nosotros queremos es que la gente más encopetada, no sé, por decirlo de alguna manera, se ranchifique también y cambiar toda la cultura en Venezuela. Bueno, volviendo al tema, esto tiene solución y la solución está en quienes ocupan en este momento la vocería de la oposición para hacerlo más rápido. Ok, diciendo estas cosas que yo les estoy diciendo, logrando un acercamiento con Estados Unidos, con Colombia, con Israel, con Brasil. Vamos, le entregamos estas concesiones a ustedes. Vamos, el turismo aquí en Venezuela, pero los necesitamos. Necesitamos militares aquí porque hay mucho foco de perturbación. Aquí estos tipos no tienen, tienen, bueno, supuestamente se van a comprar unos misiles. Cuestión que me pareció en lugar de preocuparme para que ustedes vean cómo son las cosas. Lo vi con cierto, con un dejo de esperanza, esas declaraciones del presidente Duque, que Duque haya dicho, ok, y advertido el peligro, que no es nuevo eso. Ok, esto no es nuevo para que sepan las negociaciones de Irán con Venezuela, los vuelos de Venezuela a Irán y tal y qué sé yo. Que haya advertido sobre los misiles de mediano y largo alcance que está negociando Venezuela y luego Maduro le pareció buena idea. Yo eso lo vi bien, porque eso puede acelerar cualquier convenio militar que se pueda hacer. Bueno, bendito sea Dios, Guaidó o no sé, o quienes ejercen los asesores, ok, ejerzan la soberanía, firmen o celebren un convenio. Si no quieren hablar del TIAR, no hablen del TIAR, pero si quieren celebrar ese convenio con fundamento al TIAR, invoquen el TIAR. Ok, existe el Tratado Interamericano de Asistencia a Recicloca y como principio global está el de responsabilidad de proteger. Nosotros podemos invocar muchísimos principios desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de justicia y desde el punto de vista de derechos. Nosotros tenemos cómo celebrar o cómo aceptar instalar bases militares multinacionales en Venezuela. Dirá, pero Pablo, ¿sabes lo que estás diciendo? Por supuesto que sé lo que estoy diciendo. No hay otra manera. Ustedes ven que hay otra manera. Una operación que se anunció el primero de abril de este año antinarcótico en el Caribe. Qué bueno, van a acercar a estos bandidos y ustedes lo ven mal a los bandidos. Los bandidos parece ok, se está tambaleando, tambaleando, se está tambaleando, pero es que nosotros también no estamos tambaleando o no. Que está debilísimo el gobierno. Y cómo están los ciudadanos venezolanos. Está muy fuerte. Es que hace falta sacar a los tiranos, correcto, pero no para meter a una gente parecida a los tiranos, para meter gente distinta y negociar eso, negociar, negociar quiénes y cómo se deben hacer las cosas. Te está hablando de un golpe de Estado. Póngale el nombre que ustedes quieran. Yo estoy hablando de recuperar un país. Yo estoy hablando de recuperar a la nación. Yo estoy hablando de reinstitucionalizar el país. Yo no estoy hablando de elecciones. Yo no creo en este momento en elecciones de nada. Yo creo en salidas y la única salida es sacándolos como deben sacarse a los delincuentes mediante una operación policial o una operación militar. La única manera. Desde abril están esos barcos, supuestamente 22 naciones aquí en el Caribe y los tipos están ahí. ¿Quién lo financia? ¿Será el oro? ¿Será el coltán? ¿Qué será? Porque siguen ahí. O a lo mejor ahora resulta que le encareció el precio a la droga y es mejor negocio para los capos. ¿Por qué ofrecen recompensa por Maduro y tal y qué sé yo? Es que acaso no es más sencillo agarrarlo. ¿Quién le impide? Guaidó y la Asamblea Nacional no podrá autorizar que vengan a buscarlo por los que están ofreciendo recompensa. Entonces me parece también como un amague de Estados Unidos, ¿verdad? Pareciera o no. Entonces basta. Ya está bueno. Ya está bueno de que se siga jugando con la esperanza de los ciudadanos. La esperanza se recuperará con la verdad y con las acciones. Mientras tanto, mientras tanto, la gente seguirá tratando de subsistir, labrando sus necesidades básicas. Es decir, saliendo, arriesgándose. Bueno, para que lo agarre el COVID o esto, el otro. A mí me asusta mucho el coronavirus ese, el COVID-19. Me asusta porque todos nosotros estamos expuestos a ese virus. Si mundialmente la gente está asustada, ¿cómo nosotros no nos vamos a asustar? Algunos se preocupan en la flexibilidad, tal y que se yo. Bueno, esos son movimientos político económicos, sanitarios, porque ningún país y mucho menos Venezuela puede aguantar una cuarentena encerrado sin poder generar recursos para poder alimentarse. Porque estos bichos se comieron todo el dinero, se lo cogieron todo estos desgraciados que están en el poder. Y no tienen cómo ayudar, como existe en otros países, una cesta nuclear, una cesta de alimentación mientras dure la cuarentena, la gente en sus casas despachando por por de manera virtual, los médicos con consultas virtuales, estrictamente operaciones ni las necesarias y las de emergencia. Aquí no. En Venezuela todo está destruido. Entonces, amigo mío, hablar con la verdad, asumir los riesgos. Quien se mete en política contra una tiranía debe asumir. El primer riesgo que se sume en la tiranía es decir la verdad. Y la verdad se las estoy diciendo en este momento. Esto sale a la fuerza. Ofrezcámosle, ofrezcámosle a los gobiernos que quieran involucrarse, que quieran hacer negocio en Venezuela. Con esos negocios es un ganar, ganar. Ganamos la libertad, ganamos recursos y ellos también ganan. Y tendrían cómo explicarle a sus pueblos por qué se involucraron en Venezuela, por lo que sea, por paz, por estabilidad del continente, por economía, por lo que sea. Pero es que yo lo veo. Esto es un tiro al piso, si se sabe plantear el asunto, si se sabe negociar la salida. Esto es un tiro al piso. Esto son unos malandros, unos malvivientes que se han robado. Bueno, yo creo que hasta la alfombra de Miraflores. Todos se lo han robado. Imagínense cómo deben estar destruidos todos los hospitales en plena pandemia. Este es el momento de hacer el negocio de liberación de Venezuela. Y lo digo como negocio, tanto para los que se involucren como para nosotros. Para nosotros es negociar nuestra libertad, negociar, construir un país de oportunidades, un país donde nuestros hijos puedan crecer como se lo merecen, como esos cinco o seis millones de personas que se han ido regresen porque saben que va a haber capital aquí. Porque cuando salgan estos malandros, mire, Venezuela con todo inmaduro y con todos estos animales que están ahí ejerciendo cargo de representación, todavía es atractiva. Lo malo es el régimen que está oprimiendo a Venezuela. Ustedes se imaginan entregar en concesión el servicio, no sé, de agua potable o centrales hidroeléctricas o de comunicaciones o de gas, el turismo. Cuántos miles de kilómetros no tenemos en costas, playas bellas. Todo lo podemos explotar lindo Venezuela, pero falta apartar a esa casta política, ese bandidaje que se ha metido en la política para hacer negocios hacia ellos y no hacia lo que ellos deben hacer. Construir un país distinto, mejorar las condiciones de vida de esto. Si no, no se metan a político, mano. No vean la política como una empresa. Vean la política como lo que es, como un servicio. Creo que me extendí mucho. Bueno, apretado abrazo para todos ustedes. Que estén bien. Bueno, aquí, gracias. El G4 no va, no debe ir. Este, ya nos despedimos. Ahora sí. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Venezuela tiene salida y la salida de Venezuela comienza sacando a estos bandidos que han negociado la permanencia en el poder de esta tiranía. Quienes han cohabitado porque hacen negocio, hacen negocio y ya están los plata a costillas de la muerte de muchos venezolanos o de la huida de muchos venezolanos. Apretado abrazo para todos ustedes. Gracias. No, esto no es valentía. Esto es, es, quiero ser sincero. Quiero ser sincero. Por supuesto que yo no confío en nada de estas cosas, tribunales. Pero eso lo podemos transformar mediante fuerza escrita. No veo otra. Le pasa que decir cosas así no es tan popular. Decir cosas como la que yo les estoy diciendo no cae bien al status quo. No cae bien, no le cae bien. No le cae bien. Es patriotismo querer la tierra que nos dio nacer. No sé si es patriotismo o querer la tierra que nos dio nacer. No lo sé porque yo creo que, yo creo que muchas personas al igual que yo sienten lo mismo que yo. Y somos iguales de patriotas y queremos igual la tierra. Yo no sé, a veces eso es como muy romántico. No, es decir, yo quiero Venezuela, yo quiero la tierra. Yo creo que yo lo que quiero es un modo de vida. Y por supuesto aquí en mi tierra, aquí en Venezuela. Porque irse, eso lo dijo Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Claro que nos va a costar eso. Más de lo que nos ha costado. Porque mucha gente dice, pero va a ser violento. Como que si aquí no hubiese violencia, como que si aquí los muertos hayan sido en vano, en vano. Como que si aquí la tuviéramos viviendo en paz, en paz. Hacer una cola de tres, cuatro, cinco días para echar gasolina, en paz. Anotarte una lista para que la bombona de gas te llegue en diciembre. Si acaso te llega, en paz. En paz, que un pariente tuyo se esté muriendo y tú no tengas cómo comprarle remedio. Eso es paz. Eso es violencia, mano. Eso es violencia. Y ya está bueno de que pobrecito, no, aquí pobrecito nadie. No, no, no me gusta hablar a la gente de pobrecito. No, aquí en un próximo gobierno que se acabe el progresismo, que cada quien que vaya a comprar algo que se lo gane. Para eso, por supuesto, deben existir programas de empleo. Y aquí van a sobrar empleos, va a sobrar los empleos. Si aquí en las primeras de cambio hacemos caída inmensa limpia. Hacemos porque si me gustaría involucrarme en eso, o sea, cambiar todo esto de raíz radicalmente. Eso es. Hay que hacer eso es la sangre de nuestros héroes. Es semilla de libertad. Pero de los héroes se acuerdan. No sé para tomarse una foto, pero no para para concretar acciones. Y si en realidad tuviéramos, cuando digo, tuviéramos respeto por la sangre de nuestros héroes. Y no estoy hablando de la guerra y la independencia. Estoy hablando de estos años que han muerto muchos muchachos. Y muchas personas no muchachas. Y no solamente en protestas, sino en los hospitales o de Mengua. O se han quitado la vida de desespero. Y esas personas, si en realidad tuviéramos respeto por ellos, hace rato Venezuela estuviera en manos de gente seria y de gente. Pero lamentablemente la gente se convence solo de lo que se quiere convencer. Vuelvo a repetir o invocar a Don Miguel de Unamo. Qué difícil es el poder de convencimiento solo con perseverancia. Y por eso cada vez que yo puedo o logro comunicarme con 10, con 15, con 5, con 6, o con utilizar estos medios, los utilizo para decir las cosas. Mi verdad que yo siento, no es que sea mi verdad o no, es lo que yo veo. O sea, lo veo con sentido lógico. Yo no veo esto ninguna, mire, esto lo puedo discutir donde sea. ¿Cómo creen ustedes que unos malandros van a salir electoralmente? ¿Qué le puede, o dialogando, qué le puede ofrecer usted a una organización criminal para que abandone su empresa, que es Venezuela? La organización criminal de Venezuela como una empresa. Les permite delinquir. Tienen su estado, tienen su territorio, tienen sus instituciones, tienen relaciones. Son reconocidas por buena parte del mundo. Si hay Guaidó, lo reconoce en 50 y pico. Bueno, el resto del mundo reconoce a Maduro. Y bueno, tiene toda la logística tal y qué sé yo. No le puedo ofrecer nada, hermano. Poderás ofrecerle a Maduro. ¿Y tú crees que quién es Maduro? Maduro no es nadie, chico. Maduro es un títer igualito. Maduro forma parte de esa mafia que no se va a poder salir, ¿ok? A Maduro hay que sacarlo junto a toda la mafia, donde están personas involucradas con la oposición también. O sea, esa mafia es demasiado poderosa y planetaria. Imagínense entonces si nosotros vamos a poder solos combatir. Cuando digo solos, limpios, con la razón, pero ellos con armas y con el dinero. ¿Qué pelea? O sea, ¿quién gana esa pelea? ¿Con votos? No, chico. O sea, eso prefiero sonreírme para no expresar otras cosas. Esto sale como ya todos ustedes saben. Bueno, estén bien. Buenas tardes. Apretado abrazo para todos.